Inspecciones en uno de los mercados del distrito de Fentai, en el suroeste de Pekín. Se miran las condiciones sanitarias y la procedencia de la carne y del pescado después de que este coronavirus, de origen europeo, según han confirmado los científicos chinos, puede estar relacionado con salmón importado que llegó al mercado mayorista de otro de mariscos del mismo barrio, ahora también cerrado. De momento, se ha recomendado retirar de los supermercados el salmón procedente del extranjero. Todo está bajo investigación, de momento, lo único que ha trascendido es que se ha encontrado coronavirus en la tabla en la que se manipuló este pescado. Desde el Ayuntamiento de Pekín se ha informado de que han cesado al vicealcalde del distrito y al gerente del mercado más grande de la ciudad por no ser capaces, han dicho, de prevenir este brote. Preocupa el hecho de que por aquí, por ser un centro mayorista, han pasado muchas personas. De momento, se han realizado unos 76.500 test y se han rastreado a unas 200.000 personas. Hay unas 21 comunidades de vecinos en confinamiento y han vuelto a decretar el cierre de espacios culturales e instalaciones deportivas. Estoy de acuerdo con estas medidas y tengo confianza plena en que esto no se va a convertir en una segunda ola de contagios, nos dice este joven. Hoy, unos 520.000 niños de los primeros cursos de primaria no han vuelto tampoco a las aulas, prevista su apertura y que, de nuevo, el coronavirus ha pospuesto.